Yo, lo he intentado de corazón, me hubiera encantado, hombre señor, es cierto que no tengo, es cierto que no tengo, es cierto que no tengo. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, centímetro, yo no voy a estar en septiembre. Centiembre, no pienso mentiría de ser fiel, 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 fiel. Que yo no voy a ir, a toda vez que yo no voy a estar, antes de que me eches, no quiero salir, aunque sea miedo, la puerta de atrás, la puerta de atrás. Mientras los baile son de la cabeza, mientras los baile se han sin igual, pésame a la madre, pésame a la mi madre, pésame a la madre. Centiembre, no voy a estar, Centiembre, Centiembre, un pienso mentiría de ser fiel, centiembre, 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 centiembre. ¡Gracias!